Jornada por el Día del Libro Cubano Convocada por el Instituto Cubano del Libro, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos AIS, del 25 al 31 de marzo. Dedicada a los aniversarios 60 de Palabras a los Intelectuales, la Campaña de Alfabetización y al Centenario de Sintio Bittier. Jornada por el Día del Libro Cubano Cuba, un país que lee Soy Jesús Javier Cruzvelo, el libro se titula La Senda de Judas, son un conjunto de traducciones de poemas de amor de todas las épocas. Hay muchas formas de entender el amor, desde la pasión, el deseo, la ira, los celos. Va a estar disponible en el portal de Cuba Literaria www.cubaliteraria.cu Los invito a leerlos y a disfrutar con las voces de los grandes poetas que le han cantado al amor durante todas las épocas. ¡Gracias!